La imagen del helicóptero ayer fue desde luego, apareció en todos los informativos, aparece en todos los periódicos. ¿No hubo otra forma de llegar al Parlamento? ¿Qué explicación se da a esa llegada en helicópteros? No lo sé, no me pregunte a mí. ¿No lo hablaron? Estaba en la sesión de control. Digo en la llamada, si le contó. Sí, recibí un SMS diciendo, el presidente Amás y la presidenta de Gispert van a subir a un helicóptero para trasladarse al Parlamento. Di mi respuesta a ese SMS, pero yo no soy quien para poder opinar en una situación en la que no estaba presente. Pero claro, me dice que respondió al SMS y le tengo que preguntar si nos lo puede contar, ¿no? Yo creo que no soy quien para opinar públicamente sobre esa situación. Es lógico que pueda tener derecho a hacer un comentario privado, pero no a opinar públicamente sobre algo que no conozco. Pero da la sensación de que no le gustó mucho la imagen, ¿o no? No, no, yo acato y soy persona muy, en ese sentido, responsable y hago mía la conducta de mis compañeros y por tanto no tengo ninguna objeción respecto al método utilizado para entrar en el Parlamento. Dígame, se dice también que todo lo que ocurrió fuera del Parlamento ha tapado un debate importante, el que se estaba teniendo dentro, las cuentas públicas y el recorte. Aquí llegamos a la madre del debate también que estábamos teniendo con Germán Yanke, el recorte que anuncia la Generalitat y que de alguna manera provoca estas protestas. ¿Cómo se justifica? Díganos ese recorte, obviamente por la crisis, y si no había más opciones de las partidas en las que se ha recortado. En primer lugar, espero que nadie diga que los responsables de lo que ha sucedido fuera el Parlamento para evitar que se hable del presupuesto somos nosotros. Aquí nadie lo ha dicho, desde luego. Evidentemente, pero todo puede haber en esta tierra del Señor. Vamos a ver, lo que se está haciendo es una reducción del presupuesto del 10%, una reducción que el Gobierno del Estado exige que sea del 20% y el Convergencia y Unión se ha limitado a hacer el 10%. Y me sorprende que haya fuerzas políticas, usted antes mencionaba la iniciativa per Cataluña, que están en contra de esos recortes. Me sorprende que puedan explicar públicamente, si sonrojarse, que están en contra de esa reducción del 10% del presupuesto. Porque si Convergencia y Unión se ve obligada a reducir el 10% del presupuesto, es porque quienes antes gobernaron, entre ellos Iniciativa per Cataluña, han dejado un déficit del 3,86%. Déficit que debería reducirse este año al 1,3% y que simplemente llegaremos al 2,6%. Por tanto, lo que está haciendo en estos momentos Convergencia y Unión puramente es consecuencia de quienes antes gobernaron y fueron incapaces o gastaron más de lo que debían. Por tanto, es completamente injusto, populista, atacar a Convergencia y Unión por esta reducción del presupuesto. Y mucho menos los socialistas, porque por una parte lo critican allí y por otra parte, desde aquí, nos obligan incluso a recortar más el presupuesto. Y además, no pagan a Cataluña algunas cantidades que tiene pendientes, como pendientes tienen otras comunidades autónomas como el Fondo de Competitividad, que si las pagaran no habría necesidad de hacer ese recorte tan contundente como acaba de hacerse. El foco quizá no está tanto en los recortes, sino en dónde, en qué partidas se hacen esos recortes. Y es lo que se les critica, que el gasto público, sanidad, educación, sea donde se sufra el tijeretazo. Esa es la explicación que quizá se les pide. Perdón, perdón, perdón. Es las partidas que menos sufren el tijeretazo público. Pero no lo sufren. Hombre, si el 5% y el 6% o el 8%, mientras hay partidas que sufren el 40% y el 45% y hay programas que desaparecen completamente. Por lo tanto, donde menos se va a tocar es en educación y es en sanidad. Vamos a ver, lo que se está haciendo es intentando garantizar que cuanto antes mejor podamos volver a garantizar, valga la redundancia, una sociedad del bienestar social. Porque si seguimos con las pautas que marcó el anterior gobierno tripartito, nos íbamos al carajo, con perdón de la expresión. Y, consecuentemente, algo hay que hacer. Lo que no se puede es seguir gastando como antes. Porque gastando como antes, insisto, lo que se hace es incrementar el déficit. Y es pan para hoy y hambre para mañana. Por tanto, vamos a intentar limitar ese gasto, vamos a intentar reducirlo en los próximos años para continuar garantizando que tengamos servicios dignos en Cataluña. ¿Ha acotado ese 5 o 6 en educación y en sanidad? No me coja textualmente la cifra porque no la recuerdo, ¿no? Pero es menor del 10%. Yo solo le pregunto, señor Rural, lo que digo es que el propio conseller encargado de esto dijo que no acaban aquí. Se lo digo porque si más adelante, me ha hablado un 40%, de lo que sea en otras partidas, se puede aumentar, y usted nos puede contar si se va a aumentar o no el recorte, ya le digo, en esas dos partidas que para la gente son tan importantes, sanidad y educación. Yo lo que le digo es que nadie va a quedarse sin un lugar en la escuela y sin una escuela de calidad y nadie va a quedarse sin una atención sanitaria. Lo que sí le digo, lógicamente, que habrá que hacer más esfuerzos. Ahora estábamos comentando antes de entrar en plató, algunos todavía no entendemos o no entienden que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y principalmente en Cataluña se ha gastado lo que no se tenía y por tanto hay que hacer esfuerzos en ese sentido. Y yo dije el otro día que algún día, y eso escandaliza y da pie a titulares y a acusaciones, algún día habrá en este país también que hablar si es sostenible o no es sostenible el sistema sanitario. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno? Nadie paga absolutamente nada cuando es asistido en un hospital, cuando es internado en un hospital. Eso habrá que plantearlo, no estoy hablando de copago, habrá que plantearlo aquí. ¿Cuáles son las opciones? Porque solamente se acuerda la gente del copago. ¿Cuáles son las otras opciones para sostenerlo? Hay muchas otras opciones. Por ejemplo, pues mire, yo he sido asistido desgraciadamente en un hospital de fuera de España y cuando salí del hospital me enseñaron la factura del coste global de mi intervención y me hicieron pagar toda mi instancia en ese hospital, por ejemplo, en un país de la Unión Europea. Sí, pero eso es lo que propondría para España, porque España también se diferencia. No, 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 no diga Durán propone esto. Durán lo que dice es... ¡Qué manía, que yo no le pongo titulares! La gente le está escuchando y me está escuchando a mí. Intento evitar que otros lo pongan en cualquier caso. Yo lo que digo claramente es que este país no puede continuar con el actual sistema sanitario, lo que no significa que esté creando alarmismo en el sentido de que los ciudadanos tomen precauciones o prevengan que en el futuro no va a haber la misma atención sanitaria. Al revés, para que los ciudadanos puedan continuar disfrutando de la misma atención sanitaria, hay que sentarse todos los partidos políticos, porque uno por uno particularmente no va a tomar decisiones, por temor a perder votos. Recuérdese que Felipe González ya encargó un informe a Abril Martorell sobre este tema cuando él era presidente del gobierno y tuvo que encerrarlo en un cajón, y por tanto ahí hay una necesidad. ¿Es que en su día los partidos políticos constituimos el pacto de Toledo y nos comprometimos a tocar las pensiones para que no fuese objeto de debate electoral ni menos de treta electoral para traer votos a una opción política en contra de otra? Pues hay que hacer exactamente lo mismo con Sanidad. Ha dicho que en esos recortes en educación y en sanidad, hablo de Cataluña, no lo van a percibir, no es textual, pero ha dicho algo así como que no se van a quedar sin plazo en la escuela o en la sanidad. Entonces, ¿en qué lo van a notar? ¿Por qué se queja la gente de los recortes si no lo van a percibir en la vida diaria? La gente se queja en los recortes, en primer lugar, porque ha habido una mala explicación de los recortes, y en segundo lugar, por ejemplo, si se cierra un hospital en verano, antes siempre se cerraban plantas en verano. O sea, que sí se notaría, claro. Perdón, ya se cerraban plantas en verano. Bueno, casualmente resulta que en verano la gente acude menos a la seguridad social y se pone menos enferma, casualmente. Y ya se cerraban plantas. Lo que pasa es que ha sido noticia el cierre de plantas cuando antes era una normalidad. Y evidentemente, alguna otra reducción habrá. Claro que sí, habrá menos. Y a lo mejor una prótesis de cadera tardará más tiempo en poderse implantar que no el que se implantaba en la actualidad. Pero también todos nos hemos acostumbrado a un nivel de atención sanitaria que ha llegado un momento, insisto, y no responsabilicen de ello Convergencia y Unión, responsabilicen a ustedes a quien han ocasionado el problema. Claro, es que venga a hablar de los recortes de Convergencia y Unión. ¿Por qué Convergencia y Unión tiene que hacer lo que está haciendo? Cuando han venido aquí los dirigentes del anterior gobierno también se lo hemos preguntado. Bueno, sí, sí, pero yo no sé lo que le ha preguntado. Pero usted está en Convergencia y Unión. Yo me dirijo a la ciudadanía. Sí, sí, pero estoy en Convergencia y Unión. Pero Convergencia y Unión se han contado con un déficit del 3,86%. Y con un gobierno central que le dice que tiene que reducir el 20% del presupuesto. Y lo que hace es reducirlo simplemente un 10%. Esa es la situación en la que estamos. Ya le digo que aquí nos sufren todos. Nos sufren también en el gobierno central cuando hablamos de recortes. Dígame, el adelanto electoral y enseguida... No, yo no estoy sufriendo. No, pues lo parece que está sufriendo. Vamos a hablar enseguida con el resto de periodistas de la mesa. Adelanto electoral. Ha habido contactos con Convergencia y Unión. Creo que se han reunido con el vicepresidente Rubalcaba. ¿Cómo ve ese asunto? ¿Ciu va a apoyar de alguna manera para que los presupuestos salgan adelante? Nosotros no vamos a apoyar los presupuestos. No los apoyamos ya en ninguno de los años de esta legislatura de Zapatero. No compartimos la política global de Zapatero. Independientemente de que puntualmente podemos apoyar reformas. Siempre y cuando estas reformas valgan la pena. Estamos en discusión sobre la reforma de negociación colectiva. Incluso lo aprobado que mejora en algunos términos. A otros quizás empeora lo que anteriormente se había conocido. La reforma de negociación colectiva no nos parece suficiente. Y por tanto en los términos actuales no podemos apoyarla. Espero que en el trámite parlamentario se pueda mejorar. Si se mejora veremos si apoyamos o no apoyamos. Por tanto, reformas puntuales sí. ¿Apoyo al presupuesto? No. ¿Especular sobre adelanto electoral? A mí no me interesa especular sobre adelanto electoral. Lo que me interesa es mandarle un mensaje al gobierno y al PSOE. De que lo que tiene que hacer es menos especular sobre si va a adelantar o no elecciones. Y aprovechar el tiempo para hacer tres cosas. Una, la reforma de la negociación colectiva que permita realmente crear más trabajo. Aquí hay mucha gente que piensa en los empresarios. Mucha gente que piensa en los trabajadores que tienen trabajo. Y poca gente que piensa en los que no tienen trabajo.